Aries, vas a estar pensando mucho en una persona y quiero que sepas que esa persona también estará pensando mucho en ti. Siento una energía de rebeldía y orgullo en medio de tú y una persona, de ti y una persona, perdón, hasta hablo mal, qué pena contigo. Veo un Géminis a un Acuario Libra cerca y la Reina de Espadas me dice a veces eres muy duro o dura. La Reina de Espadas también representa una persona muy centrada, muy decidida y muy concentrada a lo que tiene que hacer en la semana y muy inteligente para tomar decisiones que le convienen. Dejará al corazón a un lado y le hará caso a su razón para conveniencia o permitirá disfrutar y después pensar en el futuro. Vamos a ver de qué se trata. Esto es lo que viene en tu semana, mi corazón bello. Pero quédate porque con detalle te contaré todo lo que los ángeles te quieren hacer ver en esta lectura, signos con los que vas a tratar, con gente de Acuario, de Libra, de Pisces, de Géminis, de Cáncer y de Escorpión. Vamos a darte un mensaje especial de mis ángeles. Conecto ahorita mismo con ellos para ver qué mensaje especial te quieren hacer ver, te quieren decir. No es casualidad que estés viendo este video. Son ellos quienes te han traído hasta aquí. Yo trabajo con ellos. Quizás un mensaje espiritual debes escuchar. Ahí está. Y me muestran que te dé otra. Gracias. Dicen, transición profesional en Arcángel Samuel. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Hablan mucho aquí de potencializar tu vida profesional. Y el segundo me dice, no corres riesgos, dice el Arcángel San Miguel. Yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti y a los tuyos y a tu hogar. No temas. Escribe, por favor, amén en los comentarios para que se decrete muy fuerte la protección que te está dando el Arcángel San Miguel. Estoy protegido. Amén. Decrétalo. Vamos a ver, corazón, qué viene en tu semana. Aries, conecto con usted para ver las energías semanales. Qué trae la vida, qué trae el destino, qué le anuncian los ángeles a través de esta lectura. Porque lo han traído hasta aquí. Y dice lo siguiente, energía central, la carta del ocho de espadas. Te ahogas a veces con tus propios pensamientos. Hay cosas que a veces te tragas y no dices y es importante hablarlas con alguien. Yo siento que tú en tu corazón guardas muchas cosas que no las ha comentado a nadie. Y es importante también que te desahogues porque eso también bloquea. También siento muy fuerte una energía de bloqueo laboral. Si esto es así, te invito a que consigas hojas de limón, de la planta de limón. Y, por favor, las cocines y te bañes con esto. Esto asegurará abrirte los caminos en el área laboral y económica. Energía a favor. El tres de bastos. El tres de bastos es una carta que habla de expansión y habla de moverse. Independientemente de que te sientas estancado, veo que no te vas a quedar con las manos cruzadas, sino que vas a tomar acción. Y el tres de bastos te dice, no tengas miedo y lánzate. Estás preparado para esta nueva etapa. Energía en contra o que debes tener cuidado. Me sale la carta del cuatro de bastos. Amistades, fiestas o celebraciones a las que vayas. El cuatro de bastos dice, de fingir lo que quizás no es. Trabajo y economía es una semana muy buena. El diez siempre representa estar lleno de algo. Lleno de clientes, lleno de ocupaciones, lleno de dinero. Pero dice estar lleno de algo y sentirse tranquilo por ello. Así que es una semana que aunque va a estar un poco movida, es una semana próspera en todos los sentidos para usted. Si te debe un dinero a un familiar, te lo va a cancelar pronto. Así que prepárate porque llegará ese dinero a tus manos. Referente al área sentimental en el amor, tu energía central de la semana es la reina de bastos. La reina de bastos en comparación con la reina de espadas es más flexible. Y es un poco más, yo diría, permisiva que la reina de espadas. La reina de espadas es muy cortante. Y dice que tu energía amorosa, aunque sí va a estar un poco fría, es más bien como una energía un poco más flexible a las cosas nuevas. No a las antiguas, pero sí a las nuevas. Situaciones importantes que podrían estar pasándote en la semana. Verdad, Virgo, Libra, Soltero, Viajar, Analizar, Secretos. Veamos, ¿qué viene para los solteros y las solteras de Aries? La carta del cuatro de oros. Te vas a exponer a un nuevo círculo social en el cual sería súper importante que te abras un poco más y no estés tan cerrado energéticamente con miedo de que te vayan a herir. Todas las personas son diferentes. La vida cambia, los tiempos cambian, tú cambias y no te va a volver a pasar lo mismo. Deja y saca esa mentalidad que te enreda de tu mente y disponte para un cambio. Escúchate a ti mismo y acepta esas propuestas que vienen de personas nuevas, que no vienen con mala intención, sino al contrario. Puedes ser compañeros de trabajo, estudio o vecindario y veo que van a estar conociéndose a profundidad y que conviene al 100%. Llega alguien nuevo, Aries, y te conviene al 100% recibirle a esta persona. Si tienes, hablas, charlas o te ves con una persona pero aún no son pareja, la energía de ustedes dos en la semana es muy bonita. Es de recibir, de dar, es mutua, es de compartir, es de analizar, es de avanzar, es de lanzarse. El paje es muy arriesgado, es muy pasional. De hecho, si ustedes todavía no han tenido intimidad, ni se han besado ni nada, puede ser que esto pase en la semana. La carta del rey de oro sí que esto realmente enganche más a esa persona porque tras de que ya le gustas, con eso va a sentir una química y una cosa que le va a unir más a ti. Eres ante los ojos de esta persona una persona increíble, atractiva, divina, hermosa, preciosa o precioso. Así que no seas tímido y no tengas miedo. No es una persona mala. Sé que no te ha ido muy bien en el amor que digamos, sé que has pasado momentos complicados y difíciles, pero esta no es la, no va a volverte a pasar lo mismo. Créeme, dice aquí, escucha, no va a volver a pasar lo mismo. Déjate guiar por la intuición y déjate guiar por lo que sientes, no por lo que te ha pasado antes. Parejas, esta es una semana donde yo siento que cada quien va a estar muy enfocado en lo suyo, cada quien va a estar como moviéndose por lo suyo, van a estar tratando de controlarse mucho para no discutir y sobre todo van a estar dirigiendo algo acerca de una compra o un papel. Las parejas, un amigo, hombre de tu pareja puede generarte rabia o molestia, pero siento muy fuerte que quizás puede ser un poco de paranoia porque no veo cosas malas ni turbias en esa energía, ¿vale? Pero que si te incomoda, por supuesto, sería importante hablarlo con esa persona especial para de pronto evitar malos entendidos. Exparejas, pensándote mucho. Reina y rey de espadas conectados, pensándose mucho. ¿Qué piensa? Que todavía tiene emociones por ti. ¿Qué piensa? Que no te puede olvidar. ¿Qué piensa? Que le gustaría hablarte. ¿Qué piensa? En ti todo el tiempo. ¿Qué hará? Nada por ahora. Se va a lastimar con los recuerdos. Antes de ir corriendo a buscarte, prefiere ahogarse en sus emociones. Es muy, muy, yo podría decir, terco, terca y muy soberbio, muy egocéntrico, muy... Yo podría decir, eso tiene una palabra. Cuando una persona no es capaz de aceptar lo que siente, el ego. Iniciales de personas con las que te vas a relacionar, hablar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento en la semana. Son estas iniciales que te estoy mostrando en la pantalla. También pueden coincidir con tu nombre. Yo estoy encantada, feliz y agradecida de poder compartir ese espacio con usted. Dios lo bendiga, Dios lo ampare. Recuerde que mientras haya vida, todo es posible y que usted es capaz de todo. No vino a ese mundo usted a sufrir, sino a cumplir una misión. Ánimo, fuerza. Te quiero mucho. Bye, bye.